En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades en la vía San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, fue asesinado con arma blanca Andrés García Bocio, de 42 años. Arciéndez García Bocio, de 42 años, fue asesinado a puñaladas en el kilómetro 2 del tramo vial San Roque, municipio de Curumaní, por hechos que son investigados por las autoridades para establecer el móvil de este nuevo crimen. El oxizo presenta una herida a la altura del cuello y otra en el pómulo izquierdo, producidas con arma cortopunzante. Se desconocen los móviles de este hecho y no se encuentran testigos de lo acontecido. Personal de la SEGIN realizó una inspección técnica al cadáver por estos hechos. La víctima se conoció que residía en la vereda Ánime del municipio de Curiguaná. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69